Yo era necio, yo era un bobo, yo me robaba los carritos, yo si se descuidaban, me llevaba hasta los panties de los patios, me los llevaba, pero que pasa, que tu lo soltaste, tu le diste a su banda, pero usted lo coge y le dice la cosa 5, 6, 8, 20, 30, es majo, lo hacen 100 veces. Y si lo dice Fiti, claro que sigue, sí, real, 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 bueno, no le variaron la medida de cohesión al doctorcito, todavía eso sigue prendido, con la leña está el pecho, así, haciendo plop, 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 eso no lo va a bajar nadie de ahí, lamentablemente para el doctor, pero sí, tú sabes que así como hay fuerza, de un lado hay fuerza, o sea, del otro, su madre dice que supuestamente la están amenazando, la están amenazando para que ella desita de ese caso, que lo mismo que le podía pasar a su hijo, le podía pasar a ella. Mira, te voy a decir una cosa, es un lío, sí, es un lío real, porque ya el doctorcito está preso, todos los que iban a cantar, ya cantaron, ya lo que se iba a saber, se sabe. Ahí nada más tiene que meter su mano a Dios, y si en realidad, como dicen estos días, si en realidad, él no tiene nada que ver con eso, a través del tiempo, de los procesos y todo eso, se va a declarar si es culpable o no es culpable el doctorcito. Hasta ahora, se sigue demostrando de que él tenía carta en el asunto y de que tenía, eh, hubiera hecho, hubiera hecho muchas cosas, donde supuestamente ese corito que él tenía, eran los que desmantelaban en las fiestas, donde él decía, mira, dale para acá, que estamos bien, aquí hay una peluchada bacana y nos vamos a buscar un par de pesos. Eso es lo que se ha hecho todo el tiempo. O sea, la mente maestra, que ya no era escrita en Casablanca, era el doctorcito. Ayer, le iban a medir, a medir el medio de corrección, no, perdón, le iban a ver si podían cambiarle la medida, pero se quedó igual. Se quedó igual. Van a pasar un tiempo luchando en ese proceso hasta que se determine de que no se va a hacer más nada, que él va a tener que chuparse su cálce. Lamentablemente el caso. Va a tener que chuparse su cálce. Pero, ustedes saben que a través de ese proceso pasan muchas cosas, ¿sabes? Se sigue investigando. No es que ya el caso se hace rojo porque están presos todos, no se sigue en investigación para ver si hay más personas involucradas en esos casos. Dichos casos que estaban sucediendo donde en los paris, en muchos lugares que frecuentaba mucho el doctorcito, siempre desmantelaban, desmantelaban, perdón, un pila de personas. En la última vuelta, fue que se dio el caso donde falleció el joven, por la sencilla razón, en que se ve de un punto de vista, si usted pone a analizarlo, se ve de un punto de vista, se ve que fue como un ajuste. Pero, también hay que analizar muchas cosas. Era un joven sano, un joven que no salía a ningún lado, y esa noche que sale al paris, es cuando se efectuó el caso. Pero, más allá, más allá, señores, más allá, todavía, todavía, se sigue la investigación abierta, abierta. Recuerden que Tolentino fue uno de los que empezó a atacar con ese caso, y al final tuvo que atacarse a la boca. Pero, ya era tarde, ya era tarde. Una parte era que él quería, quizá, ayudar al doctorcito, pero también le echó mucha candela, y el sancocho se comenzó a botar por la orilla, para afuera. Luego, quiso quedarse callado, no quiso seguir hablando de ese caso, pero ya era tarde. Como voy a decir, reitero, voy a decir, reitero a todos ustedes que ya era tarde, ya no puede hacer más nada. Y que le dé gracias a Dios al doctorcito, de que se ha estado tratando bien, no lo ha tratado mal. Pero yo, en estos días, hace un tiempo atrás, estoy hablando como de un mes y pico, fue lo que yo dije, que las personas no cambian. Si tuviera, por lo menos, un punto de arrepentimiento de una persona, tú quizá dices, bueno, vamos a chancear tigres. Pero luego de ahí, de un mes y pico, salieron a reducir en las redes sociales unas cuantas fotos, de los dositos con un coro, con un coro así calado, en la cárcel. O sea, que todavía seguimos tingua guagua, todavía seguimos, ponemos camino, como que eso no le importó a él. Entonces, su familia va a gastar dinero, estará sufriendo por equitiempo, porque después va a decir, bueno, ya, esto es que ya no darle mente a eso. Pero, en realidad, en realidad, él todavía, para mí, a mi punto de vista, no se arrepintió de eso. Y quizá sí, pero para mí, a mi punto de vista, no se arrepintió. Porque él debió, por lo menos, que pasar un año, y al año tirase una foto, con un corito, por lo menos jugando a basketball, pero no con un coro en una esquina, por este estilo, yo soy todavía. Entonces, esa foto también le ha hecho mucho daño. Tienen que saber, por ejemplo, que tienen que manejar esa parte. Recuerden que siempre se ha dicho que el autor y el autorcito, es el único hijo, y su papá le daba todo. Ese es el peor error que tenemos los padres. Una cosa es que tú le des algo a tus hijos, y que tú quieras ver a tus hijos bien, pero tienes que ganártelo. Tienes que ganártelo. Si no te lo ganas, estás frito. Y yo te lo digo por experiencia propia, porque yo pudiera ser millonario, vamos a poner un ejemplo. Pero no fui millonario, quizás, porque no me torcí. No me fui por otro lado. Pero con todo y todo, que yo a veces cuestionaba la manera de mi papá, como el papá mío, un ejemplo, me daba mi cantinazo, que no era que andaba haciendo mala cosa, ni andaba en malo coro, ni nada por el estilo, pero me daba mi cantinazo. O sea, ¿por qué es que el viejo me da? ¿Por qué es que el viejo me quiere dando cantinazo cada rato si yo hace nada? Cosa de muchachos. Aquellos tiempos antes, el coro era más tranquilo, era más sano. Ahora ya el coro no es sano. Ya tú tienes que estar mil ojos con el hijo tuyo. Y si nació Torcio, no lo va a enderezar nadie. Nadie lo va a enderezar, perdón. Usted tiene que hablar con sus hijos y poner la cosa clara. Pero cuando tú le pones la cosa muy fácil a los hijos, te lo estoy diciendo por experiencia, que tengo un amigo mío en la capital, que su mamá siempre le dio todo, su papá siempre le dio todo, era el único varón, le daba todo. Y hoy en día el chamaquito no sirve ni pa' leña. Y es mi amigo, ni pa' leña sirve. En el caso del doctorcito, no vamos a cuestionar ni vamos a decir, no, porque él no lo supo criar. Él nunca estuvo ahí porque es lo que estaba pensando en cuarto y en aquello. No, porque es que el hombre siempre o la mujer, lo que anda en diligencia de buscar su cuarto y de que los hijos estén bien y que toda la familia esté bien. Pero hay un momento que tienes que sentarte con tu hijo también. Hay un momento que si el hijo tú llegó con un carrito, usted lo mismo que tiene que preguntarle, ¿y ese carro? No, que un amiguito, bueno, como me ha pasado, y le ha pasado a la esposa mía, que a veces llega, ha llegado el chiquito con un carrito, ¿y ese carro? Ah, no, el amiguito mío mañana lo lleva para el colegio de nuevo y va y lo lleva al colegio y puede ser que se lo regaló. Sí, se lo regaló un amigo y el hombre va a estar preguntando, sí, yo se lo regalé, ¿qué pasó ahí? Pero si tú por lo menos no le demuestras que tiene que haber un respeto, no un miedo, porque una cosa es miedo y otra cosa es respeto, no un miedo, sino un respeto de decir, no, espérate, papi, yo no puedo hacer esto, espérate, déjame yo darle para atrás. A la cinta, porque no hay meterle miedo a los hijos, ni que le voy a dar, bueno, con todo y todo, gracias a Dios, de tantos los cantinazos que Dios me dio, yo no me torcí, yo siempre he dicho es que si usted va a ser malo, esté malo como quiera, sea que te la pongan fácil, te la pongan difícil, como quiera que sea, si usted va a ser malo, usted va a ser malo como quiera. Ahora, ¿qué tienen que hacer los padres? Luchar de que por lo menos si tú sabes que eso va en los genes de él, tú trata de que él no se doble. Pero, y no tampoco, como hay padres, a veces como hay tutores, como hay padratros, como hay madratras, que a veces ven que el niño es caco caliente, caco caliente, y llega un momento que dice, ya yo no aguanto más, le solté sus riendas, que se vaya por ahí. No, porque hiciste lo peor, porque mañana cuando eran, después, lo peor fue que hizo mi papá y mi mamá fue que me soltaban en banda, yo era necio, yo era un bobo, yo me robaba los carritos, yo si se, 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 se descuidaban, me llevaba hasta los panty de los, de los, de los, de los patios. Me lo llevaba Pero que pasa Que tu lo soltaste Tu le diste a su banda Pero usted lo coge Y le dice la cosa 5, 6, 8, 20, 30 Es majo la hacen 100 veces Pero que el vea que hay una consistencia Ahí Una consistencia ahí Dice coño por lo menos papi esta luchando Y mami esta luchando porque yo cambie Y cuando llega grande dice Bueno yo me dañe porque mi papá y mi mamá Luchan y cogían trote conmigo Y al final venme aquí Pero estoy pidiéndole perdón a la sociedad Porque yo sé que lo hice mal Pero un perdón Que te salga de adentro Que te salga de ti de verdad Que eso es así En el caso del doctorcito Ese va a chupar su tiempo El va a tener que hacer su cárcel Y hacer su tiempo Y que cuando quizá le den la libertad Porque él está mejor que todito Él está mejor que todito Porque los que están peor son los que mataron Y siempre que vaya A dar un brinquito para afuera Ellos lo van a jalar Porque no se va a quedar solo Hasta que no haya una negociación Como había supuestamente una negociación De un millón y pico de pesos Un millón y pico de pesos Que yo dije hace tiempo atrás con ese caso De que había que investigar también al doctor Pero cualquiera hace cualquier cosa por sus hijos Es una lógica Nadie quiere ver a un hijo mal Nadie quiere ver a un hijo metido en el hoyo La gente quiere que sus hijos estén bien En que a veces nosotros los hijos no entendemos aparte No entendemos aparte Nosotros los hijos no entendemos aparte Y entendemos que tenemos que estar haciendo Disparate, tollo y vaina en la calle Ahí está Ahí está el mejor espejo Él es el doctorcito Y su papá yo sé que ha hecho Todo Para que ese muchacho No estuviera ahí Pero al final de la jornada Es algo que él se lo buscó Lamentablemente el caso se lo buscó Brincate desde Desde los bleachers Para lo más cerca Y Como dicen Que su papá no le daba dinero Porque eso fue una cosa De todo lo que se especuló De que su papá no le daba dinero Que su papá aquello Que su papá esto Para enfangar un poquito más La imagen De su papá Y también de su hijo Donde se decía De que por eso Él hacía lo que estaba haciendo Hasta ahora se dice Que también era chipero Que posteaba Pila de vaina Pero solamente Él puede defenderse Decir no Yo nunca he hecho eso Pero con sinceridad Porque cuando tú le demuestras A un juez Que usted tiene La razón El juez entiende Que usted No es de ahí Te lo voy a decir Vuelvo y digo Por experiencia propia Porque muchas veces Me tocó ir a causa No por nada malo Ni por atracar Ni por violación Ni por maltrato de género Ni nada por el estilo Si no Porque me querían Por una pensión Si Y en ese tiempo Yo no portaba una cédula Le voy a hacer una historia Después En un equitiempo Cuando me siente Con una persona Que yo sepa Que me puede entrevistar Y yo me la voy a abrir Para que usted Declaro que es lo que Y duré un tiempo Sin cédula Y por eso Mucha gente Quisiera hacerme daño Pero que pasa Que cada vez que Iban a A causa Por malintuición Que yo no dejaba De mantener a mi hija Yo no dejaba De mantener a mi hija Yo le decía Bueno Que no tiene cédula No tiene sospecha Y su cédula No tengo ¿Cómo así? No tengo No tengo cédula Yo le decía la realidad Le decía la verdad Porque el ser humano Tiene un sistema Si tú le dices la verdad No la creen Creen una mentira Creen una mentira Es más fácil Crear una mentira Que creer la verdad Tú le dices la verdad A una persona 5, 6, 7, 8, 25 Y te crees Que es mentira Y te cuestionan Y dice No, no Si te cuestionan Y yo le decía Al juez Yo no tengo cédula Si mismo se lo decía Fade to fate Seguro que una vez Me dijo Usted está precioso Pues venga, venga Póngame a la esposa Como Florian Félix Que se llamaba Póngame a la esposa Usted venga Porque yo no hubiera hecho nada O sea Cuando tú no has hecho nada Tú estás tranquilo Tú estás en armonía Tú estás en tranquilidad Porque tú sabes En tu conciencia Sabes que está Bien En que quieran dañar En que quieran hacerte un lío Como dice Una canción de Daddy Yankee Que como quiera Buscaban la manera De cómo joderte Y lo peor de la vida Cuando tú estás preso allí Preso Sin ninguna hecha Sin tú Cometer Ningún acto delictivo Eso es lo peor que hay Hay personas que hasta Se han muerto en la casa Dándole mente Coño, estoy preso aquí Sin hacer nada En el caso del doctorcito Le hice esa pequeña anécdota ahí De que Cuando tú no tienes miedo Cuando tú no has hecho nada Ojalá tú no hayas hecho nada Y usted está preso injustamente Por lo menos tú tienes Esa fuerza De que tú sabes que va a salir Bueno, como el caso Hace un tiempo atrás Del hombre que duró Casi como 30 años 30 años preso Y a los 30 años Fue que se descubrió De que el tigre No tenía que ver con nada El tipo salió enfermo Pero hizo una demanda Ya tú sabes Que el Estado Tuvo que pagarle Todos los cuartos del mundo Sí porque le acaban Era un muerto vivo 30 años preso Sin tú hacer nada El Estado En Estados Unidos Tuvo que resolverle Todos sus problemas económicos Y darle cuarto por pila El tipo ya estaba casi Prácticamente Salió con problemas Desde la cárcel Salió con problemas Yo no sé si al final Esta se murió Pero sí le puedo decir Que el doctorcito Va a tener que hacer su cárcel Fue un año Que le pusieron De media coerción Un año Hace su año Luego seguí el proceso Y que le pida a Dios Que en ese proceso Que él llegue al año Que en ese proceso No pase nada O sea que no se cargue Nada más A dicho proceso O sea que no llegue Más nada ahí Es de la manera Que puede ser Puede ser Porque estamos hablando Por muerte Puede ser Que él se haga Ileso de eso Que cada vez que Venga a sacar la cabeza No lo jalen Lo mismo tiempo Que están presos Que no lo jalen A gente que están presos Y que podemos decir Den esa familia tranquila Den esa familia tranquila Si lo están amenazando Real Verdad Verídicamente Que sea así Que lo están amenazando Esa familia Den esa familia tranquila Que con tuito Lo que sea Yo he visto Muchos delincuentes Que son los más malos Y cuando le matan A un familiar Se vuelven locos Y yo voy a matar 150 Porque yo era Lo más guapo Mentira Es dolido que está Es dolido que está Y fue como dije Yo hace Par de meses atrás Que ya hace par de meses De ese caso Que dije Tienen que pagar Todo el que estuvo ahí Tiene que pagar Ojalá haya Estado un familiar Tiene que pagar Si República Dominicana Se pusiera Los pantalones Y si el presidente Y si todo el mundo Dejara robarse Los cuartos Cuando cae Una gente presa Que ha hecho Ha cometido Su delito Esto tuviera Limpio Aquí hace falta Un bukele Un bukele Que hace falta Aquí Sígueme en Inter Como Callejón Música Rode Show Sígueme en Inter Como la Invencible.net Sígueme en YouTube Como Callejón Música Rode Show Y también siguen En YouTube También como La Invencible Dale de caco Vete para allá Ahora mismo Y tú el que está Llegando el like Ahora mismo Dele de caco Para allá Deje su comentario Activa la campanita Que no se le va Una uña Y se le va Una uña Nosotros la ponemos Ay santo Música 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 Música